Por medio de actividades recreativas y juegos, los participantes del taller de capacitación para divulgadores de la cultura forestal pusieron en práctica el aprendido enseñando a niñas y niñas la cultura en esta materia. Todo lo que aprendieron en dos días lo replicaron con un grupo de niños, estuvimos aplicando los materiales de visa que es como el juego del uno, la lotería forestal, estuvimos trabajando el dominó forestal, hojas verdes y les hicimos también teatro a los niños, entonces es la creatividad de ellos más las herramientas técnicas o pedagógicas que traemos como CONAFOR. A partir de este curso, los talleristas podrán aplicar en sus áreas de trabajo la cultura forestal para así integrarse a la red de distribuidores de la cultura forestal nacional. El resultado es integrarlos a la red de divulgadores de cultura forestal nacional, ya está operando la estatal, tenemos 356 divulgadores, pero vamos con fines a una certificación, que ellos puedan certificarse en una norma técnica reconocida con un protocolo para poder hacer divulgación en materia forestal. Es importante que temas como la reforestación sean conocidos y enseñados a la población en general, y este tipo de talleres es una herramienta para lograrlo. La importancia que tiene divulgar este tema forestal y que no sé qué también nosotros, sino también a los niños, a los grandes, también a las personas ya adultas, también que pues sensibilizar estos temas. Me deja principalmente las herramientas y el porqué y cómo las debemos de utilizar y de acuerdo a los grupos, ya sean primaria, secundaria. En el caso de la asociación, nosotros trabajamos con silvicultores. Nos da las herramientas pedagógicas para poder llegar a diversos públicos de la cultura forestal. Aprender y conocer sobre la cultura forestal ayuda a que la población enseñe a las futuras generaciones el cuidado del medio ambiente. Fátima Vela, Más Noticias.